¡Hola personas quejosas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Buzón de Quejas. Yo soy Toño. Y I am de Franciscas. ¿Cómo estás, señor Franciscas? Muy bien. ¡Oh, es tan inglés! ¡Oh, sí, sí, sí! Mi inglés es increíble. ¡Muy bien, hombre! ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¿Y tú? ¡Bien, gracias! ¡Oh, madre! Güey, me da mucha risa las clases de inglés. Que justo las pláticas son bien falsas y dices cosas que nunca la perra dices. O sea, que nadie dirá, ¡Oh, bien, gracias! ¡Ajá, güey! ¡Bien, gracias! ¡Y tú! Y así un loop infinito de ¡Bien, gracias! Sí. Porque es lo único que se desprendería después. ¡Oh, bueno, bueno! ¿Quién es el baño? ¡Badroom! Aparte, ¡who is the bathroom, güey! ¡Ajá, güer! ¿Dónde está tu baño? ¿Tienes baño? Siempre acaba así. ¿Es español? Siempre acaba así. ¿Pero cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Me da mucho gusto. Antes de empezar este capítulo, queremos invitarle a que nos siga, ¿verdad? Síganos en todos lados. Vea, denle like, la campanita también en Spotify. Por favor, califíquenos. Comente porque ya puede comentar ahí cosas. Le podemos contestar una vez. Entonces, si nos insulta, le vamos a insultar de vuelta. Pero usted ya no va a tener derecho a réplica. Y siempre vamos a ganar porque vamos a contestar después nosotros. Exactamente. Eso. Y tenemos shows. Recuerde que tenemos shows. Puede encontrar el link de los boletos en la descripción y en nuestro Instagram. En el link tray. Así que vayan, suscríbanse. Y ahora sí vamos a empezar a decir groserías fuertes. Popo. Uy. Virola. Virola. ¿De qué van a ser las quejitas del día de hoy? Las quejitas del día de hoy son quejitas muy divertidas. Sí, güey. De algo que la gran mayoría ya disfrutamos. Sí, de una u otra forma. De una u otra categoría. Exactamente, güey. Exactamente, güey. De uno u otro costo. Exactamente. Son quejitas de... Parque de Diversiones. Se le bugó el cerebro. Se me apagó el cerebro, güey. Pensaste en inglés, pensaste en inglés. O sea, o sea, o sea, iba a decir... The Disney World. Pero ni visa tengo. Aparte lo dices mal. Mechanic Toys. De Parque de Diversiones. De Parques de Diversiones. ¿Cuál es su queja de los Parques de Diversiones? Perdóneme, mire. Perdóneme, perdóneme. Gracias, producción. Se me pegó al lobo. Lo bugué al cerebro. A producciones Moharrowski por revelarnos. Otra vez, otra vez. El día de las quejas son de... Parque de Diversiones. Hoy venimos más imbéciles que nunca. Ya sé. Cuéntenos ahora sí de qué... Mi queja es más chisme que queja. Pero tiene que ver. La primera vez que yo fui al Seis Banderas. Que dirías a mi pérdida que significa diversión. La primera vez que yo fui al Seis Banderas. Era morro. Tendría doce años. Pero ya daba el peso y el tamaño para subirme a los duros. Todos mis primos eran mayores que yo. Todos mis primos siempre han sido mayores que yo. Y me convencieron. Me convencieron a base de insultos homofóbicos. No te vas a subir, puta. No te vas a subir. Y yo dije... Claro. Claro. Porque aparte me dijeron, güey. Vamos a comprar el flash pass. Para eso. Vamos en corto. No te puedes aputangar, flaco. Porque esa pendeja es cara. Esa fila va así. Y es en corto. Y ya. Y aparte me aplicaron una vieñera, güey. Porque todo el tiempo en la fila. O sea, fueron cinco minutos. Diez máximo. No pasó nada, güey. La neta no se siente culero. O sea, neta no se siente culero. La clásica. Ajá. Y yo así como de... ¿Seguro? Pero de verdad no se siente feo. Y yo ya sudando, güey. Así. O sea... Ansioso. Por dentro. O sea, mis ojitos yo ya los traía aguados. Así. Neta, no se siente feo, güey. Te lo juro que no se siente feo. Ya cuando nos subimos, aparte, pinches mierdas, güey. Me dijeron, vámonos hasta adelante. Porque hasta adelante no se siente feo, güey. Y yo creí. Yo creí como un buen estúpido. A ver, a ver. Quiero hacer una pausa. ¿Cómo les creíste después de todas las mierdas que has contado que te han hecho, güey? Porque soy un imbécil. ¿Lo has visto? ¿No estás viendo que soy un pendejo? ¡Miche tarado! Yo confío en la humanidad, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, es como... ¿Cuántas no te hicieron? Crucificaron un primo, mamón. Crucificaron un puto primo, güey. Pero yo era parte de los romanos, o sea... Romano no come romano. Exacto, yo dije... Si nosotros ya crucificamos un primo, pues no me tendrían que hacer algo malo a mí, ¿no? Y ya cuando me ponen el típico... Me ponen el típico cinturón y ya cuando me aprietan la barra y suena el... Ajá, ajá. Me empiezan... Porque aparte íbamos así los seis, güey. Se siente bien mierda, güey. No, se siente bien culero, güey. Se siente bien culero, güey. Chile, no vayas a soltar la barra, güey. No vayas a soltar la barra, güey. Porque si sueltas la barra, güey, te puedes salir volando a la verga. Y yo, no, ya. Me empezó a dar un ataque de ansiedad, güey. Y siempre... No, ya, ya. Y levanté la mano así como... Ay, a ver, así. Y si me fueron a preguntar... ¿Qué? ¿Algún problema? Digo, no, ya. Ya, ya, no. Ya me quiero bajar. Y el güey del ciclo... Sonrió. Me dijo como de... Güey, no te puedes bajar. No, pero es que... No te puedes bajar, güey. Ya se ruso el seguro. Ya, ya está, ya. Ya no te puedes bajar, güey. Tendríamos que reiniciar el juego. Te vas a la verga. Y yo, no, ya, 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 no, ya. Nada más veo que se pone el semaforito en verde, güey. Y yo, no. Es la puta... El puto ruido más horrendo del mundo. Sí, güey. Y cuando empieza el... Sí, güey. Ahí hasta me estaba dando... Y no obstante... Ocupando palabras que no sé qué significan. No obstante, en la primer curva... Obviamente todos mis primos pues levantaron sus manitas. Me pusieron un chingadazo para que levantaran las manos. Y levanté las manos y digo... Ya sobreviví todo. Uy, me la pasé, Diver. Pero no te voy a mentir. Sí se me salieron dos que tres lágrimas así. Esas que bajan así. Y ya fue como... Ay, se siente bien padre, ¿verdad? Otra vez, vamos otra vez. Hay que subirnos otra vez, güey. Sí, en ese entonces sí ya me desbloqueó un miedo. Pero, güey, fueron los 16 minutos más terribles de mi perra puta existencia. Y ese es mi quejachisme porque me la pasé excelente esos dos minutos de Superman. Me la pasé de la verga los 15 minutos antes de lograr subirme, güey. Es que sí está feo, güey. Está horrible, güey. Sí está feo. Y más que jueguen con tu cerebro, güey. Sí, porque te digo yo cuando me estaban diciendo como... No se siente nada, güey. Sí, se siente tantito ahí la bajada. Es que creo que parte de la diversión, que es algo muy raro, es la sensación de que te puedes morir. Sí, pues es la adrenalina. De que te puede cargar la verga. Que dices, salgo volando y salí volando, loco. Sí, güey. Inmamation en inglés. Sí. Ya dices, pues con razón de Superman porque vuelas durísimo. Sí, güey. Sí se siente acá el... Sí, no, eso es algo que yo... Me sigue gustando, me mama, pero digo, ¿para qué verga lo hacemos, güey? Ya sé. No tiene sentido, güey. No, güey, ¿para qué voy ahí? Nada más que me den ganas de cagar chorro. Nada más de que se me aguade el estómago, güey. Cagar chorro. Pero sí, sí pasa. Sí pasa eso. ¿Y cuál es tu chismesito quejita, güey? Mi queja es muy particular. Es de Six Flags. Hay en varios lados, pero principalmente de Six Flags. Las perras, tazas locas. Cómo me cagan la verga, güey. Porque es el juego que está a la entrada de Six Flags. Y tú dices, vamos a las tazas locas. ¿Qué puede salir, Mara, en este juego? Se ve muy ameno. Pero hasta que te subes con un pendejo que le gira y 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 todo el puto día te duele la cabeza, güey. Yo soy ese pendejo. Todo el puto día te duele la cabeza por las perras, tazas locas y dices, ya me arruiné el día por este juego de mierda donde no me divertí, no me dio ninguna emoción y no me la pasé bien, güey. Y aparte es algo, bueno, no sé qué tipo de amistades o familiares tengas, es algo que a huevo todos se quieren subir a todos los juegos. Aunque digas, es que este está bien mierda, güey. No importa, no importa. En este nada más te lastimas, güey, no importa. Oh, ya me acordé de otra queja. Ay, me jodé. Qué bueno que cerraron la puta feria de Chapultepec, loco. ¿Por la montaña rusa? La montaña rusa. Güey, esa madre te desviaba las cervicales, güey. Yo no tengo idea cómo los güeyes que compitieron en otro rollo en dar la mayor cantidad de vueltas en la montaña rusa. Siguen caminando. Terminaron con espalda. Flaco, me subí dos veces, en la segunda sí sentí como algo me hizo. ¡Oh! Sí, güey, claro. Porque ya nomás iba como ¡Oh! 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 Ya ni la vas pasando bien, güey. Ya nomás sufres, güey. No mames, no mames, no mames. No, güey, un huesero. No, un huesero. Necesito un huesero, güey. Estaría muy cagado que en la feria de Chapultepec, así junto al puesto donde están las palomitas y el refresco, hubiera un huesero, güey. Había una mesa que llega ajustes, le ajusto a la espalda. No, sí. Uh, ya vi. Montaña rusa, ¿verdad? Sí, montaña rusa. Sí, sí, sí. Muy común. La quinta cervical. Me caga, güey. Me rajé mi madre varias veces en la montaña rusa. Sí, cae gordo. Cae gordo cuando te subes a un juego y te lastimas justo, güey. Porque la medusa también tiene un poco eso, güey. La medusa. Los que son de madera son más así, güey. Justo es lo que te iba a decir. Como que los de madera es como que el carpintero dijo, aquí va a doler. Este va a estar padre, pero va a doler. A mí me da mucha curiosidad. No sé si te pasa que los juegos de madera dan más desconfianza, güey. Sí. No, este sí va a doler, güey. Porque aparte cuando vas subiendo las escaleras, en algún momento dices, eso sí se ve bien flojo, güey. Ajá. Esa madera chile ya se ve bien hinchada, güey. Sí, güey. Cuéntame dar a mantenimiento a estas pendejadas, güey. Exactamente. No sé si cambian piezas, güey. Sí, yo me imagino que sí cambian piezas, pero la neta, aquí en mi México, querido, no creo que sea muy recurrente, güey. No, pues por eso pasó lo que pasó en Chapultepec, güey. Exacto. Y última queja mía, juego a parque de diversiones acuático, el mamute en el rollo chinga, tu puta madre, güey. ¿Cuál es ese? El mamute es en el que subes en una llanta con cinco pendejos. Ajá. Que no se siente, o sea, lo más extremo de todo eso es subir las escaleras, porque las escaleras luego, luego se siente como están así. Güey, ¿sientes cómo el aire mueve esa mierda, güey? Y nada más yo voy rezando como, no mames, güey, todos mis... Es un perro de escaleras, son como siete pisos. No mames. Y aparte es como, toda mi familia está bien obesa, güey. Y o sea, en una de esas agarramos mucha velocidad y nos vamos a salir volando, güey. Y también en el rollo, el güey del péndulo, que es un juego que es así, pá, pá. Sí, 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 ya sé cuál. Nos dijo, ¿no es que se van a subir ustedes dos? Y nosotros, sí, porque es que están bien pesados, güey. No mames, sí les dijo. Van a topetear. No, no iba con Mujarri, con un primo que también está bien puto amarra, ¿no? Ah, ya sé quién, ya sé quién, ya sé quién. Ah, Vulcano. Ajá. Yo me subí con otra. Y me dijo, güey, van a topetear, güey, van a pegarle hasta arriba. No, no creo, pegamos hasta arriba. Y ese culero se salió volando, güey. Terminó cayendo así como pollo raltizado, güey. No mames, güey. Y cuando yo me subí con él, o sea... Sentiste... No mames, sí, claro, güey. Sí. Esas son mis quejas. Sí, son como dos, tú, dos y media, tú. No, pues tres, güey, o sea... No, del peso del otro, güey. Sí, pues mi primo. Yo peso 120, ese perro ha de pesar como 150, güey. No mames. Sí, es una vasta. No, sí, güey. Pero agarramos velocidad, agarramos velocidad. O sea, eso sí. Que el péndulo no se frenó, no se frenó. Sí nos dejamos ir como gorda en tobogán, literalmente. No, de verdad, sí te lastima tu cuellito, güey. Esa es la que el pinche cabrón. Sí. Me parece recordar algo, güey. En la feria de Chapultepec, güey, que era una atracción muy famosa, la puta resbaladilla infinita, güey. La odio, güey. La resbaladilla infinita. Era que era muy larga, era como muy, muy grande, que era como la resbaladilla más grande de México. Que te subías con un puto costal, güey. Ah, ya sé cuál, sí, sí, sí. Que después se empezaron a hacer en las ferias, ajá. Ajá. Pero esa mierda nomás te quemaba toda tu espaldita y tus náigas, güey. Porque pues no había seguridad, entonces, como todo el perro día le daba el sol a la resbaladilla más grande de México. ¿Eh? Era de plástico. No era de plástico, pero pues aún así, imagínate todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el perro solazo ahí con la resbaladilla. No, pues cuál, se calentaba en Bergui. Aparte era un pinche costal ahí que decía... Era costal de la Merced, güey. Costal que decía trigos gaitán. Ajá. Tú como de no mames, este costal tiene como 40 años que se extinguió en la empresa, güey. Sí, güey, este lo sacaron de la Merced, güey. Sí, güey, sí, sí, me acuerdo. Sí, te quemabas un culero. ¿Y el costal era como para que resbalaras más? Pues seguro, como para que no te quemaras, pero aún así te metes un pinche quemador loco, güey. Para que tuvieras una buena posición y poder agarrarte de algo. Sí, para que no fueras así con las manos como pendejo. Pinche parque culero, güey. La resbaladilla ingenita, güey. La resbaladilla más grande de México. ¡Chinga tu madre, güey! Sí, sí estaba grande, sí estaba chonchito. Que eran como tres caídas. Ajá, es como las del rollo justo que es caída, descanso, caída, descanso. Para que no salgas volando hasta la verga. Sí, güey, sí, para que no te mueras. Y se me ha estado bueno así. Que el final fuera así como una curva así, güey. Así como para descansar. No, güey, no mames. Para perder energía. Ya estás hoy pendejo para caer, güey. Porque también en el rollo, en el racer que vas así de frente, yo no sé cómo chingados frenaron mis huevos, güey. O sea, empecé a frenar y de la nada, como que la mini bolita me empezó a hacer pa, pa, pa. Y ahí frenaste. Sí, me puso como cinco vergas así en los meros huevos. ¡Ay, no mames! ¡Vamos a subirnos otra vez, ah! Pero sí pasan esas cosas. Sí, güey, qué horrible. Pero, y eso que están diseñados, güey. Ahora imagínate si, no. No, güey, es que yo creo que los diseñadores se drogan. No sé, no sé qué hacen los arquitectos ingenieros o qué. No, se supone que es como hasta contratan físicos, güey. Para que no valga verga real, güey. Pues sí, pero los físicos no calculan la masa que tengo yo de más. Los diseñadores rusas y los juegos mecánicos están pensados como para no superar ciertos límites. Absoluto, güey. Como cuando ustedes se pasaron de verga y llegaron hasta el tope, ¿verdad? Exactamente. Dijeron, es que no creo que se atrevan dos marranos. Para empezar, no creo que suban las 70 escaleras que tienen que subir. Sí, güey. Y que tengan los huevos para aventarse. Pero, oh sorpresa, físicos. Los marranos también somos intrépidos. Los marranos también queremos volar. Sí, güey. Tienes 80 kilos de puro poder. Ya decía yo que la llanta se sentía un poquito ponchada, pero más bien la estábamos descagando nosotros. Raspando, güey. Sí, güey. No, no mames, loco. No, la neta es que ya tengo que dejar de hacer eso por mi bien. Tú y yo sí nos podemos subir, güey. Pero vas a sentir muy feo tú. Hace así, pero pues de menos ya no vas a llegar al tope, mamón. Ya se compensa así, ya no vamos a llegar al tope. Sí, pero ahí los que se... Sí, justo. La sientes más resia. Sí, güey. Sí, porque aparte como buen gordo. No, tú vas atrás, papi, que si no se voltean. Igual que yo no, no vaya arriba. Sí. Justo si pasa eso, güey. Justo. Pero ahora sí, échate la primera, la primera del día de hoy. Ahí viene la primera quejita. Corre y va corriendo. Y dice así. Me causa mucho conflicto que pongan en la base para los juegos pedazos de madera o tabiques. ¿Qué pedo? Ja, 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 ja. Que están bien pinches viejos y sin mantenimiento. Apenas me subí un juego y casi salgo volando por la estatura. Mido 1,50. Saludos desde Veracru, culeros. No, ma. De Veracru. De Veracru, güey. Veracru. Veracru. No se nota Veracru. Sí pasa, ¿no? Es muy desferida. A mí me da mucho miedo, güey. Hay un video, ¿no? Si lo han visto, que están en un juego, justo en una feria. Uno que gira así, como un camión. Ajá. Un camión que gira así, como un autobús mágico. Y de repente llega un ventarrón, no sé en dónde vergas están. Están como en Chihuahua, un lugar así como con mucho viento. Y el pinche juego se empieza a tambalear así, güey. Y tiene que llegar un vergo de gente a agarrar el juego. ¡Ja, ja, ja! ¡Un vergo, güey! De repente hay como 40 cabrones agarrando el juego para que se puedan bajar. No mames, está bien culero, güey. Un clásico, güey. Es que es un clásico de las ferias mexicanas, ¿no? Sí. Que tienes que... Siempre tienes que ver un juego que dices... No mames, gente. Está al lado de donde te subes, güey. O sea, te está subiendo a tres tabiques para poderte subir al juego. Y todavía arriesga tu puta vida, güey. Te amarran en un mecate, güey. ¡Ja, ja, ja! Un mecate que tú ves que hicieron un hoyo... Que no llega, güey. Ajá, que hicieron un hoyo en el carrito. O sea, ni siquiera está asegurado a nada. O sea, solo le da vuelta al carrito, güey. Y ya tú te lo tienes que amarrar, güey. Justo así, güey. Ni siquiera es un cinturón de seguridad. Aparte de que le preguntas al ruco así de... Pero sí es seguro. Sí, sí, sí. No ha pasado nada. Veinte años. Llevamos aquí veinte años. Y te va bien si te toca un ruco. Porque cuando te das cuenta que un morro como de doce años... Ah, sí también, güey. ...se está trajando unos dorilocos, güey. Que nada más le aprieta. Y se escucha el... Mira, mira, mira tu cuerpo como si fuera una culebritica. Y el morro está trajando el dorilocos y su... Y el morro nada más... Le faltan dos minutos. Hace tiempo me pasó, güey. Fue a una de esas ferias que está ahí en el Parque de los Venados. O estaba en el Parque de los Venados. Y justo esa administración me dijo... Vamos, súbete a la canoa, a la catoa. Y yo no quería porque me dio muchísima descomienza, güey. Y le dije, no, al chile, no. Me dijo, ándale, súbete. Vamos a subirnos. Y le dije, bueno, va. Pero estaba tan chiquita que no cabíamos en un asiento los dos. Entonces yo me fui en uno y ella se fue en el de mi frente románticamente. No, todo el tiempo fui con cara de puto miedo, güey. Porque justo el mecate ya no daba, güey. Y yo sentía que la palanca se abría, güey. Y le dije, no, ya no quiero. Y así hasta arriba. Le dije, no, voy a salir volando, güey. Aparte de algo que me mamá de las ferias de la calle, güey. Es que como dices, la canoa cracatóa sube como cinco metros. Sí, güey. Y de la nada estás viendo ahí el cable de alta tensión. Hasta escuchas el... Como, no, güey, no mames. Ahorita me voy a electrocutar, perro. Es que te agachas, güey. Que ya no sabes si sales volando, te electrocuta esa madre. No, ya, güey, ya, güey. No mames, ya, güey. Sí, güey. Les muy vale verga, güey. Sí, me mama la feria porque es gente que le vale kilómetros de verga la vida, güey. La canoa cracatóa yo creo que es el más cabrón de las ferias, ¿no? De las ferias chiquitas. No, güey. Yo creo que es el ratón loco. O las medias naranjas. Ah, cabrón. ¿Cuál es la medias naranjas? La que te gira el chacal, güey. La que el chacal que siempre está monedado. O sea, más peligroso me refiero como de que sí puede valer verga, güey. Ese también porque ese güey se han zafado, güey. ¿Las medias naranjas? Sí, güey. ¿Se llaman medias naranjas? Sí, según yo se llaman medias naranjas. De tanto que te están... Según que te están girando... Yo le veo más forma de taza que de medias naranjas. Cuando te están girando, güey, ha habido videos de que se zafan. O sea, se van como trompo así, verga, güey. O que se caen, güey. Blade, Blade. Ajá, güey. Let it rip, güey. Sí, que se zafan. No mames. El ratón loco. Es como el abijita, la ruguita. Es cualquier animal, pero es loco. O sea, no puede ser una... Sí, sí, sí. Sí, o sea, no puede ser un animal normal. Sí, no es loco, güey. Ajá, porque pues un ratoncito anda normal, ¿no? Pero el ratón loco... Sí, sí, sí. Pero es abajito, ¿no? Sí, es abajito, que tiene dos, tres subiditas. Pero chiquis, chiquis. Como una catarinita. Yo los he visto mal de catarinitas, güey. Pero cuando frena, frena de vergaso. Es decir, va a 30 kilómetros. ¡Ah, no mames! Que ya nada más te suena agarrando. ¡Ah, no mames! Tu cabeza se queda aquí, las cervicales, cinco asientos atrás, güey. Que nada más... ¡Ay, no, me apreté un huevo! ¡No, no, no, no! Te rompe la costilla del tubo, güey. ¡Ah, güey! Que sale... Te sacas el tubo así... ¡Ah! ¡Otra vez! Y todavía me cobró 60, hija de su puta madre, güey. ¿Pero tú eres el más peligroso del juego de la monja? ¿El juego de la monja? El juego de la monja. No... Tagada. No, yo creo que no. No, pues es solo todo el mismo eje. No, sí está bien peligroso. Pero de que salgas... Sí, de cuando los brincan. Ah, no. Bueno, ese está rompeespaldas. Ese está rompeespaldas. Pero ese ya es de Feria de Pueblo Grande. Esa no es de Plaza Chico. Esa no es Feria de Iglesia Pedorra de Colonia. Sí, ese ya tiene más producción. Sí. Donde no te agarres bien a la monja. Sí. Pues por eso está la monja, para ayudarte. ¡Ay, ay, ay, mi chiquito! ¡Mi chiquito! ¡Ay, mi chiquito! Aparte de recomendación, si van a la feria, inviten a su nena que vaya en vestido. O que vaya... O que vaya en falda, para que sea... ¡Uh, qué rico! En el Tagada. Algo que me da risa es ese nombre del ratón loco, güey. Es que tiene que ser un animal loco, güey. Sí, siempre es loco. Siempre toda la vida es puto loco, güey. Sí, porque si te dicen... Vamos a subirnos al ratóncito. No, dices... ¡Ah, mamá! ¡Qué putería el ratóncito! Y si te dicen... ¿Y si nos subimos al ratón? ¡Loco! ¡Ah, no mames! En el Street Fighter, ¿apoco ocupabas a Yori normal o a Yori loco? Pero, ¿qué podría sonar más peligroso? El ratón esquizofrénico. Ese sí da más miedo, güey. ¡Ay, no, sí! El ratón adicto al crack. ¡Ay, no mames! Dices, no, se va a pasar de verga. El ratón que le pegó a su padre y no. El ratón que se escapó del anexo. ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! Si dices... ¡Ay, perro! Por eso te digo, güey. Eso está muy cagado. Pero esos jueguitos de la seguridad mínima de la feria, 10 de 10, recomendación máxima. Dan miedo, pero muy divertido. Muy divertido, muy divertido. Pero vamos con el que sigue. Si no, no lo vamos a acabar jamás, güey. Dice, cuando estaba en primaria, mis papás nos llevaron a mi hermana y a mí a Disney por el cumpleaños 18 de ella. Fuimos tres días. Algo de mí es que corro chistoso y me caigo un montón. Ja, ja, ja. El segundo día antes de irnos, yo quise ir al baño y fui corriendo, pero me caí y me raspé muy feo las dos rodillas. Aún tengo la cicatriz en ambas. El tercer día, no podía ni caminar bien o doblar mis piernas para subir a gusto a las atracciones. Pero mínimo me quedó ese recuerdo de por vida. Ya de eso, ni fui al baño hasta que llegamos al hotel. Ja, ja, ja. No corran si no le saben y aparte tienen pie plano como yo. Dice, no corran si no le saben. Es que tú también, o sea, no mames, pues tampoco son los 100 metros con vallas, ¿verdad? Va así como charro, güey. Ajá, güey. Yo diría que va como pendeja, ¿no? Pero aparte que ya estabas grandes y tu hermana estaba cumpliendo 18. Sí, pues sí. Qué perra necesidad. ¿Acaso que te estuvieras cagando durísimo? Yo no doy la necesidad de correr para ir al baño. Sí, no. No, definitivo no. Nunca hay necesidad. Es raro tener necesidad de correr, güey. Sí. A menos de que te persiga un pinche jaguar o no sea una mierda así, güey. Díganle que si me persiguiera un jaguar lo que menos haría sería correr. O sea, más bien me prepararía para intentar una pelea. Lo muerdes. Ajá. Mira, no me tengo eso para alcanzar. Pero los animales corren rápido. Bueno, no, sí te alcanzarían, olvídalo. Iba a decir los primeros 500 metros, pero... No, mames. A mí me alcanzaría un puto tapir, güey. ¿De qué hablas, güey? Un puto capibara que pesa el doble que yo me alcanzaría, loco. ¿Tú crees que le voy a correr a un jaguar? Eso sí, tienes razón. Sí, 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 sí. Es complicado. O sea, más fácil buscaría una piedra o algo con qué pegarle. Me quito un tenis o... Una... Amenaza al jaguar con la piedra invisible. Ajá. Ajá. ¡Ay, suya! ¡Étale! ¡Étale, hijo de... ¡Epsh! 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 ¡Ay, güey! Trae la piedra invisible. ¡No mames! ¡Me va a pegar! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, güey. No, la gente no ha pensado en eso. Es gran protección. A los que se los han comido, pues, por pendejos. Sí, güey. Nomás las... ¡Ay, perro! ¡Es bien! ¡Es bien, güey! ¡Es bien! ¡Es bien! Me da mucha risa cuando la gente dice... ¡Es bien! ¡Vas bien! ¡Vas para cruzar! Cuando los mandas a su casa... ¡Vas para cruzar! ¡Vas para cruzar! ¡Vas para cruzar! Haces que se cuestione el animal... ¿Dónde es mi casa, güey? ¡No mames! ¿Estaré perdido? Ya decía yo que no era de la calle, güey. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Te pregunta, jefe, ¿qué colonia es esta? La guerrero. No mames, yo vengo desde Tlava, güey. La calle Gavilanes. No, si ando bien perdido, ¿verdad? Pero qué chata que se cayó, güey. Pues sí, qué pendeja. Es que también como que la emoción, ¿no? Aunque creo que el piso de los parques de diversiones sí es peligroso, güey. Porque siempre es como empedradillo. Ajá. Ahí raro. Siempre tiene textura. Ajá, güey. Siempre tiene textura culera, güey. Que se ve bonito y es como... Sí, güey, pero échale dos pesos de antiderrapante, mijo. Sí, güey. De por fin no es estúpido. No, más bien está... Es como lija, güey. Ese es el pedo. No, son muy lisos. Por eso te resbalas. No, en Six Flags es muy... Es como lija, güey. Seis banderas. En el Diversión. Es como... Y también en la Feria de Chapultepec era como lija, güey. Era como lija, güey. Seis banderas. Diez años. Pero sí es como duro. Sí es durito. Sí, sí es durillo, güey. Aparte de caerte de rodillas está bien culero, güey. Es de los dolores más cules. Te sientes bien pendejo, güey. Sí, güey. Y aparte te duelen tus rodillitas y no hay cómo sobártelas. Nada más te sobas alrededor. Ajá, güey. Ay, 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 ay. Como cuando quieres chiquitear a tu morra. Ajá, ándale. Que empiezas por las meras arrugas. Empiezas a... No te vas directo al hoyo. Empiezas a respirar. Ajá, güey. Empiezas a alisar las arruguitas. Le espiral al hoyo negro. Dices... Ay, qué rico. Pero, pues no corran. Y más si están en Disney. Sí, no, no corran. A mí lo que me da mucha risa son los videos de las casas de los espejos. O sea, de la atracción de las casas de los espejos. Ay, cuando se dan verdacísimos. Uy, cuando van los niños corriendo. Que se parían a la salida. Uy, es delicioso, güey. Yo solo he entrado una vez en la de Chapultepec, extinto. Sí me sentí bien mal, güey. O sea, sí me dio mucha ansiedad. Fue como de... No, porque yo empecé así como niño pendejo. Y me empecé a estresar porque me aventé como 10 minutos. Dije, no, la verga. ¿Y esto qué tiene de divertido? ¿Qué tiene de divertido? Esta ansiedad que estoy sintiendo. Decir, voy a vivir aquí para siempre. Ajá, güey. Yo no voy a volver a ver a mi mamá. Es duro, güey. Yo tengo un truco. Esto es un truco real. Si algún día están en un laberinto. Solamente guíense agarrando la pared derecha. Del lado derecho. Eso te lleva al final, güey. Nomás porque tú dices... No, real. Hazlo. Cuando hagas un juego de laberinto, siempre que sigues el lado derecho, llegas al final, güey. Llegas a la solución. ¿Qué alguien nos recomienda el laberinto para ir a...? Ah, eso estaría bueno. Vamos a ir al laberinto. Valen, verga. Vamos a ir al laberinto de la hacienda panuaya. Uy, sí estaría bien, güey. Ahí nos vamos a quedar todos. Ya llegamos a la derecha, hijo de tu puta madre. Ya estamos en Toluca. Estaría bueno, güey. Sí, imbécil. Pero me voy a echar la siguiente quejita. Échese, échese la que sigue, señor. Y mi quejita dice así. Mi queja de los parques de diversiones es que el cinturón del juego no te cierre por la panza y que andas todo inseguro esperando a ver a qué hora sales del perro juego. Ay, no. No, mamesí, güey. A mi primo, lastimosamente, en Universal Studios. Le dijeron, joven, le recomendamos que mejor se saque a la verga porque no cabe. No mames, ¿real? Sí, güey. Y le decía a su carnal, apriétame, güey, apriétame. Y su carnal como de, no, pues no puedo, güey. Faltaba así 40 centímetros, güey. Lo que me sorprende mucho de los parques de diversiones gringos, pues si son el país número uno en obesidad, que los juegos estén diseñados para gente chiquita, güey. Pues es que lo diseñaron hace 50 años, güey. No había ese mismo nivel de obesidad. No, güey, los que diseñaron ahorita, los de Harry Potter, güey, no tienen más de 20 años. Ah, güey, tienes razón. Sí, tienes razón. Los juegos se me hacen muy chicos. Es que deben de, es que deben de tener límites, güey. Es, tiene que ver con lo mismo de la física, güey. Imagínate que se te suban 10 güeyes de 200 kilos. Vale a la verga tu cuenta, güey. Vale a la verga tu cuenta física, güey. Qué gordo, güey. No, güey, güey, imagínate que se te suba todo el vegan fashion. Dice esta, ¿se va a romper? No, 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 güey. Pero sí cambia el cálculo, mamón. A ver, y ahora respóndeme esto, güey. Pregunta seria. Entonces, ¿cómo chingados 100 elefantes se columpiaban en la tela de una araña? A ver, dime. Entonces, ¿la araña es más verga que los físicos? La araña era física, güey. ¿Era física? La araña era Albert Einstein. Ah, con razón. Ah, porque aparte ya fue calando uno por uno, ¿verdad? Y como veía que resistían, fueron a buscar otro elefante. ¿Y de dónde habrá sacado tanto puto elefante allí en espera? No sé, güey. Porque pues guardar 100 elefantes está bastante amplio. Es muy grande, un gran espacio. Era África, yo creo. Yo creo, güey. Pero la neta sí, sí está difícil, güey. Y más en Estados Unidos, porque la gente es muy grande. Güey, si el elevador tiene el límite. Exactamente, güey. Toda la razón. Si el elevador tiene el límite, ¿por qué tu puto estómago? No, mierda, deja de tragar. Deja de tragar, güey. Todo tiene un límite. Es que sí, imagínate el peso así machín, güey. Bueno, sí tienes razón. Creo que también la gente que no cabe en un juego debería de reconsiderar ciertas cosas, me parece, güey. Güey, si no cabes en un puto juego, no mames, güey. Es demasiado grande, güey. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Sí, la neta. Bendito Dios. Bueno, tal vez tiene mucho que no voy. Espero que cuando vayamos a Six Flags no me quede yo como de... ¡Apriétale, Toño! ¡Moharra chingada! A ver, voy a meterlo en panza. ¡No me estás ayudando! ¡A poli huevos! ¿Tú eres eso? Sí. No, y aparte yo me la aprieto macizo, ¿eh? O sea, cuando era el del... Cuando es el... ¿Cómo se llama? El del Superman. Yo sí era... ¿Ves que truena como tres veces? Sí. Yo era como... Hasta abajo. Sí, porque yo sí levanto la mano. O sea, ya la disfruto y yo sí soy el... El levanta manos. El que le va levantando las manos porque sí se siente como se levantan tus nalguitas del asiento, güey. Sí, güey. Sí, se siente macho. ¡Uy! 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 Pero sí pasa eso, güey. Sí, sí pasa. Del peso. Sí, y de los cinturones que están deplorables. O sea, y también otra cosa. Para la gente que está muy baja de peso que no puede subirse, es la misma mierda, güey. Ajá, es el mismo pedo. Considera comer más, mi hermana, mi hermano, porque aquí algo está muy extraño, güey. Sí, yo he visto a Bandao. Tengo un primo también que es muy flaquito. Y tampoco se puede subir. El bastardo pesa como cincuenta y cinco kilos. Y pues, no, pues sí se puede subir, pero si tú lo ves y dices, oye, flaco, te vas a salir, güey. Sí, güey, claro, exactamente, güey. Agárrate mierda. Exactamente, sí, sí da temor, güey. Así que si usted está muy gordo, muy flaco, quédese en su casa. No vaya a estorbar ahí. Vaya a jugar a las canicas, oye, o qué sé yo. No vaya ahí a estar dando lástimas. Pero, bicho, la que sigue, que dice, ¿sí seguía yo? Sí. Una vez fui a Six Flags y como quería aprovechar el tiempo de la excursión de la escuela, mi intención era subirme a los juegos más extremos y fuertes que hay. Estuvimos formados hora y media para subirme al Quilagüea, pero a su servidor don pendejo se le subieron los huevos a la garganta y justo cuando nos tocaba subir, les dije que mejor ya no, que buscáramos otro juego. Mi pareja y mi familia obviamente se enojaron conmigo el resto del viaje, pero hey, las risas no faltaron. A los culos no les hacen corridas, pinche viejo collón. Es que en la fila da mucha ansiedad, güey. Sí. Dices, oh, ya voy a valer mierda. Sí, a mí justo el previo a todo me da ansiedad. Empiezas así a agarrar alto. A mí me da mucho que estoy en la fila y empiezo a saltar como pendejo, güey. El nervio. Ajá. No, yo me pongo serio. Yo cuando tengo mucho nervio, mucha ansiedad, soy muy serio, güey. O sea, hasta parece que estoy de cara de verga porque tú me puedes ver así. Estoico. Tranquilo. No, no tranquilo porque te está cargando de la verga. Callao. Enrabeao. Silenciao. Pero sí, sí da... Sí, no, aparte el Quilagüea, ese sí lo considero no apto para putarracos. Yo ese sí no me subo, güey. ¿No te has subido? No. ¿Nunca te has subido? No, güey, ese sí. Sí, porque me lo has apto para putarracos. Me subió a uno, un chiquito en el EDC, de que hay como réplica. No, güey. Pero ya estaba en Asi, dos y dos. No, ese sí me gusta bastante porque es la sensación más culera que puedes tener en la vida. Sí, pues sí, güey. Porque aparte esos güeyes te aplican la de doctor cuando te acomodan en un hueso. Uy, la de doctor. O sea, sí empiezan así, te están dando la vuelta, te checan los cinturones y ya te dicen así como... En diez segundos, en diez segundos empezamos. Sí, güey. Ya que estás arriba, aplicas la típica naca. Y da... Desde aquí se ve la casa. Ahí se ven los tacos de Chuy. Y así salió. Ni se siente tan feo. No, ese sí me parece ríe. Ya que bajas todo miado y todo chillado. La verdad, ese sí me da pavor. No, güey, ese sí me da pavor. No, güey. Y la verdad, el de Six Flags bufa a rajamadres, güey. ¿Qué? Sí, es que el puto motor se escucha cuando está... Y de repente... En ese sí nada más he soltado mis manitas una vez. Sí, no, güey. Y ese sí dices, luchas por tu vida, güey. A mí me da mucho miedo. O sea, me subo, pero me da mucho miedo. Mucho, 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 mucho. Y yo así no me suelto nunca, güey. Yo jamás he alzado las manos, güey. No, yo sí. Cuando... Me da mucha risa porque alguna vez me subí... Sí fue al Superman. Con mi papá o con mi hermana, no me acuerdo. Íbamos en el carrito. Y yo iba hecho bola, güey. Sí, pues sí. De que te toman la puta foto en el momento más horrible. No salí en la foto, güey. No salí, güey. No me veía. Ahí fue mi papá. ¿En dónde estás tú? Y yo como... Estoy escondido, güey. ¿Ves esa mancha? Soy yo. Yo era el único que sí no me suelto pa' ni verga. Y yo así... En el único que sí no me suelto es en el Batman. En ese sí... Ese me da más calma, güey. Ese sí, no. Yo en mi perra vida me he soltado, güey. Mucho celular caído, por cierto, en el Batman, güey. Sí, pues mucho pendejo. Pero no, yo nunca me he soltado. O sea, siempre voy a... Porque cuando empiezo a dar las 360, yo sí tengo mucho culo. Y digo, no, 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 no. No sé por qué me subo esas mierdas y sufro bastante ahora que me doy cuenta. Sí, güey, claro. Todo el mundo piensa lo mismo, güey. Todo el mundo debe pensar algo muy similar, güey. Sí, la neta, no entiendo por qué. Y más las de acuáticos, porque yo les veo cero seguridad. Los parques acuáticos yo les veo una nula seguridad, güey. Sí, güey. Siempre terminas con pie de atleta, todo cortado de las patas. Y con el traje de baño en las rodillas, güey. Y todo hecho mierda. Y si en algún juego a huevo se te ve el ano. Sí, güey. Que te vas parando. ¡Ay, ay, perdón, perdón! Y todos los de atrás, joven, le vi todo el ano. Lo trae muy percudido. Le recomiendo que se lo blanquee. Le recomiendo que se lo blanquee. Échese salvo a ver si le arranca el cochambre, viejo puerco. Sí, güey. Sí, dan menos seguridad, güey. Sí. Porque aparte todos son como de plástico ahí culero, güey. No, y aparte, por ejemplo, los del rollo que es el que... Conozco más conocido, porque también conozco mi tepe. Ajá. Güey, hay juegos en los que volteas pa'l lado y ves así el pastizal quemado. Que dices como de, no mames, qué pedo. Está bien culero todo este asunto. Sí, güey. Pero la de risas. Sí, la de risas nunca faltan. Y dice así. Mi queja de los parques de diversiones es que me perdí y chillé. Siempre hay un chamaco así, güey. Siempre, siempre. ¿Llegaste a ir en excursión con la escuela? ¿Alguna vez? No, aparte de diversiones, no. En mi escuela hacían una mamadísima, güey. Hacían un concurso de... ¡Uy! Hacían un concurso de recolectar periódico. ¿En la escuela? Ajá, en la primaria. Era primaria y secundaria. El grado que llevara más periódico... Se ganaba el permiso. No te invitaban. Se ganaba el permiso para ir a Six Flags. Ah, no, pues guau. Entonces, juntaban toneladas de periódico, güey. O sea, juntaban una cantidad pendeja de periódico, güey. La escuela poniendo a trabajar a todos para venderle, generar un chingo de barro. Sí, sí, sí. Era justo eso, güey. Sí, pues sí. Y el premio era ir a Six Flags, güey. Uy, pinche premio. Y cuando íbamos a Six Flags, siempre, 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 ya al momento de regresar, siempre faltaba un pendejo, güey. El típico pendejo que va al baño, pero no le avisa a nadie. Ajá, ajá. Exactamente, güey. Y dice, voy a hacer rápido. Y ya cuando dice, híjole, si era post. Ajá. Siendo que tú serías ese. Sí, no, pero yo siempre fui listo, porque como me perdí de muy chiquito... No te gustaba perderte. Ajá, yo siempre avisaba. Así me decía a mi compa, güey, voy a ir rápido al baño. O es más, acompáñame. Chingue a su madre, dos, dos valen más que uno. Dos pendejos perdidos valen más que un pendejo perdido, güey. Sí, no, nunca me perdí, pero sí, un compa se perdió en la fábrica de Pato Pascual. Sí. Excursiones precarias, la fábrica de Pato Pascual. Ahora es socio de la cooperativa. Ah, güey, pues es que nos quedaba ahí. O sea, aparte es una mamada, porque nos quedaba ahí a dos calles, güey. Ah, sí, es cierto, nos quedamos muy cerca, güey. Ah, pues donde tú ya más todavía estaba la puta Pato Pascual, ahí se perdió un compa en Pato Pascual. No mames. Sí. No, pues el pendejo nada más dejó de seguir como la ruta y ya lo encontraron en el área donde sí están trabajando. Así como, ya, chamaco. Lo encontraron en una oficina ahí, cotorreando. Lo encontraron tomándole al Boeing directo ahí. Sí, un verguero se perdió. ¿Pero qué es si te pierdes en Six Flags? ¿A quién le dices, güey? ¿A cualquiera? A cualquier trabajador, yo me imagino. Porque aparte, chismecito corporativo Inbox, los encueraban, güey, a los trabajadores de destreza. No mames, ¿por? Para que no se robaran el dinero, porque ellos sí cobraban el dinero efectivo. Ajá. No mames. Ajá. Ya doblaban los billetes y ahí se los metían, güey. Órale. Pero dice que si eran bien mierdas, güey. O sea, que si era como de... Es a huevo, güey. O sea, si tú aceptas trabajar aquí... Te vas a encuerar, güey. O sea, antes de entrar, antes de salir, vas a mostrarnos como... Pues como en el IMSS. En ropa interior. ¿En el IMSS te han visto también? Ajá. Pues también vimos en casa de Toño, güey, que los revisan. O sea, no los desnudan, pero es como de ver tu mochila. Sí, güey, la neta sí son bien pasados de verga. En el IMSS también, antes de salir. Para que no se lleve nada. Ajá. Pero pues mira, y este güey aún así yo me los voy a chingar. Y se los chingó. Sí. Gran genio. Y esa vez que fuimos nos rayó, güey. Nos regaló balones y mil mamadas. Así como de sí, digan. Yo digo que ganaron. Sí, no hay forma de comprobar, güey. Sí, no. Pero vamos con la que sigue. Échate la, bebé. Que dice... Uf. Fui con el chacal a Six. Nos subimos al Superman. Yo bien ilusionado porque por primera vez me tomó de la mano. Me vomité. La gente me miraba con asco, pero confié en el amor. Y como siempre, valiverga. Le dije que iba a ir al baño a limpiarme. Y mientras estaba adentro, me mandó un mensaje donde me pedía disculpas porque ya se tenía que ir. Le dije que no tenía cómo regresarme porque fuimos en su coche. No me respondió. No me alcanzó para comprarme una puta playera culera. Y me regresé el micro oliendo culerísimo. Aunque iba lleno, nadie se quiso sentar junto a mí. Es que nadie se va a querer sentar al lado del huacareado, güey. No, no, güey. Pobre de ti, bebé. Todavía que vas con el chacal, ¿sentiste que ya lo habías logrado? Y el chacal dijo, no, pues te podré coger, pero nunca ha vomitado. Vomitones, no. Yo creo que sí le dio asco, ¿no? Le dio como cosillas. Ah, pues sí, güey. Pues no creo que le haya dado ganas de comida corrida. Ay, pero por una huacareada no abandonas a alguien, güey. Pues ahí se ve que sí. Era muy exquisito ese chacal. Pues más bien tal vez no le gustabas tanto. Puede ser. Porque si le hubieras gustado un chido... Le hubiera ayudado. Te habría prestado los 30 pesos que te faltaron para la playera, güey. Ajá, te compra la playera y después dice, al rato me voy a desquitar, culero, güey. Ajá, claro, güey. No creas que es gratis porque al rato va a valer verga. No creas que te estoy regalando nada. Yo había visto que es una buena idea que las primeras citas, una de las primeras citas amorosas sean en un parque de diversiones, güey. ¿Por qué? Porque supuestamente tienes como tanta adrenalina y tanta emoción que te hace sentir una mayor conexión con la otra persona. No mames. No, pues mejor que te asalten, güey. Ajá, ajá, ajá. Que la primera cita ha sido un intento de homicidio ahí que los correteó un chacal. Vayan a un tiroteo juntos y ahí se va a ver si te ayudo o si te avienta de cebo. Ahí se va a ver la verdadera intento. Ahí se va a ver el verdadero yo. Pero yo sabía eso y puede ser que sí, güey. Me encantan los datos que manejas. Pues es que hay mucha euforia, güey. Sí, no, pues sí. Usted comente si usted ha ido a una cita a algún parque de diversiones o feria y se sintió más apegada a la persona. Después de invitarle su banderilla de camarones. ¿Bandería de camarones? Sí, güey. Ah, ya, 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 ya sé cuál. Los empalados, ¿no? Pues eso es una banderilla, imbécil. No, pendejo, yo pensé la de salchicha, güey. La capeada, la rica. ¿Y será que dije de camarones? Pero esa no está capeada. No, ¿sabes? No, no está capeada, mamón. No, no está capeada. Nada más son así al carbón. A las brasas. Al carbón o a la leña. Ándale. Te dicen que es a la leña. No tiene nada de leña, güey. Le echan hasta cartón a esa mierda para que prenda. Pero échate, échate la que sigue. Me la ha dicho precioso. Mi queja es que siempre que voy a los parques de diversiones, soy la perchera de mis amigos. Porque ellos siempre se suben a los juegos extremos o montañas rusas. Y como yo me gomito, tengo que andar cargando las bolsas o las chamarras. Debería de dejar de ir a la verga. Saludos. Es correcto. Yo lo viví. Yo lo viví muchos años, güey. ¿Fuiste el pergamachilas? Fui el perchero, güey. Fui el perchero como hasta los dieciocho. No mames. Porque mi mejor amigo me dijo, vamos a subirnos a un juego. Porque ese güey le maman, le maman, le maman, le maman. Y me dijo, vamos a subirnos al pinche Batman. Le dije, bueno, va nomás porque es contigo, mamón. Y le dije, voy con mis ojitos cerrados. Y cuando estábamos en el punto más alto me dijo, ya puedes abrir los ojos. Y... Aparte, creo que fue mala elección, pendejo. Porque con los ojos cerrados sientes más. Siempre se siente más con los ojos cerrados. Ah, sí. Por eso se besa con los ojos cerrados. Por eso cuando te chupan la verga, estás tú así como perrito. Pero es horrible ser el perchero, güey. Porque todos bajan bien emocionados y nada más ves como todos disfrutan. Y todos ahí de pendejo. Ajá. Y aparte todos bajan con la plática así de, güey, no mames. ¿Viste cómo gritó Rodolfo? Ajá. Y Rodolfo, no, güey. Gritaste más tú porque eres bien puto. Sí. Porque aparte pasan cosas en la fila que tú ni estás en la fila, güey. Y tú llevas 45 minutos viendo tu celular. ¿Por qué me hubiera subido? Y eso es ahora, güey. Porque antes, pues, ¿cuál celular? Sí, antes nada más estabas así como pendejo. Nada más valías verga. Veías a la gente pasar, güey. Y los saludabas y decían, pinche todo puto. Pinche todo pendejo que se queda. ¿Pero no te subías a nada? No, a los más leves. Pero son los menos. Sí, o sea, los carritos chocones. Las tazas locas, güey. La catarinita, el ratón loco que tampoco está tan manchado. Y era como, pues, no. No, pues, ¿no te costé a ver monedas? No, no me costé. Pero iba porque iban todos. Sí, pues, era salida de homies, ¿no? Ajá, salida de compas. No, yo siempre, pues, como, es que, pues, mi familia es muy salvaje. Era, adáptate y sobrevive, mierda, o no te queda de otra. No, hombre. Sí, güey, pues, pues, tuve que adaptarme y sobrevivir. Sí, sí pasa. Realmente no era tanto por gusto porque yo era bien culo, güey. Pero tuve que sobrevivir y ser un hombre. Ser un hombre. Ah, también lo que hacía las destrezas. A mí me maman, todavía me maman las destrezas, pero, pues, esa era como la máxima diversión. A mí me maman las destrezas, pero las de feria. De esos bien culeros. Me gusta jugar a las canicas. De las canicas. ¡Uh! A mí me gusta jugar a la pistola de diablo. ¡Ay! Esos monos están bien feos, güey. Sí, están bien culeros. Están bien culeros todos, güey. Todos. En una feria en la que vamos, en un pueblo ahí en Toluca, había uno bien padre, güey, porque tenían un chuki que cuando le disparabas a cierta, a cierto, a cierto objetivo, el chuki empezaba a hacer pito y les aventaba agua. O sea, el chuki empezaba así, a aventar agua. Se meaba, se meaba. Ah, güey, empezaba a aventar agua y era bien cagado. Ese chuki loco, güey. Sí, güey, chuki loco de pueblo. Pero, chuki paisano. Pero vamos con lo que sigue. Con Q. Uf. Con Q y con... El chuki. El chuki con I, güey. El chuki. Dice. Mi quijita es más que nada por mi debilidad de morra. En la primaria nos llevaron de excursión al Parque Seis Banderas, que está en el sur del antes Distrito Federal. Resulta que luego, luego llegando nos subimos al escorpión. Fue muy divertido. Primero iba rapidísimo de frente y luego en reversa. Todo bien hasta que al terminar el juego se me bajó la presión. Terminé guacareando en un bote de basura y ya no me pude subir a ningún otro juego. Llegamos de regreso a la escuela en la noche entre 7 y 9, no recuerdo bien, pero yo aún me sentía re mal. Después de eso, mis papás nunca me dejaron subirme ni a los juegos de la feria. Pero ya después de los 18, pude regresar y disfrutar de los placeres del vértigo y que las tripas se te reacomoden a centones. Pero los centones de la medusa que truena como si se fuera a desarmar. Sí, es que es bien feo cuando se te baja la presión o cuando alguien se siente mal. Que lo ves blanco, blanco y dices, ¿qué te pasó, güey? Tómale la cocucha, güey. Nancy, tómale. No, ya estoy bien. Que te dice, ya estoy bien y lo ves sudando, güey. Y se te cierran los ojos. Nancy, ¿te sientes bien? Sí, ya. Ya pasó, ya pasó. Pero abre los ojos, los tengo abiertos. Ya, ya estoy bien. Debatiéndose entre la vida y la muerte, güey. Sí, güey, está bien ojete. ¿Cuál es el que te da miedo? ¿Hay alguno que te dé miedo? El kilagüe, te digo que el kilagüe sí me da bastante culo. No, o sea, es que en general todos me dan miedo. Todos, o sea, todos digo, vale, verga. Pero el kilagüe en específico es un sentimiento bastante bastardo. Sí. Que no me gusta, güey. No me gusta para nada, pero me subo. Ese es de los que más me da miedo, güey. A mí hay uno que me da demasiado miedo y no se siente tan culero, güey. Las sillas voladoras. Ah, también, güey. Oh, sácate la verga, que te suben como 100 metros y dices, no. Sí, porque empieza bien bajito. Sí, pero porque aparte ese no tiene seguridad. Nomás es un puto listón aquí, güey. Es como de feria, pero más extremo, güey. Sí. No, 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 no. ¿Ves algunas cadenas y las vueltas? Ajá. Ajá. El chile es así, se ve bien oxidada, güey. Sí, sí, güey. Justo dices, no, 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 no. Justo me recordaste un, este, un gran miedo. Porque cuando te empiezan a elevar y empiezas a girar quedito, dices, ah, pues no va a estar tan... Ya cuando vas bien duro, no. Sí, ya cuando vas así todo de ladito, güey, dices, ah, no, 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 ya no quiero. Y ves que los culeros van así, cotorreando. Eso sí, el agarrador 3000, güey, así. Ay, 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 ay. Está horrible, pero además ese, ese miedo se fomentó en mi ser por un video que ya hace un chingo de tiempo. Cuando se zafa la silla y se va a un güey a la verga, ¿no? No, güey, bueno, fuera. Que se zafa el juego completo. No, mami. ¿No lo vieron? Creo que fue en, fue en Oriente, no sé, ¿en dónde creo que fue en China? Ah, bueno, no importa. Porque ves como, que es como una media esfera que es lo que hace que gire, como que subas y que bajes, güey, que está así. Y se zafa la esfera Y así, o sea, ni siquiera estaba tan alto, güey Ese estaba muchísimo menos alto Se zafa la puta esfera, güey Y cae sobre un chingo de personas Y sigue así girando y sigue aplastando a más, güey No, mami Sí, ese sí está bien feo No, la neta es que no Pues es que todos me dan un chingo de culo Te digo, tuve que aprender a sobrevivir No por valiente, por supervivencia O sea, si a mí me hubieras dicho Te vas a subir por gusto No, papito, no me voy a subir Discúlpame la vida, güey Es que es... Sí es una sensación bien rara Sí, es una sensación muy culera Pero qué tal cuando le ganas a la destreza ¡Uh, qué rico! Y cuando los estafas ¡Uh, más riquísimo! Cuando te llevas tu alcancía de Pikachu en piedra ¡Uh! ¿Qué es ese Pikachu? Está culerísimo Me costó ganármelo 350 pesos En lo que logré ganar Cuando claramente le pude haber dicho A ese güey, te doy 150 Ya, ya te lo vendé, güey Sí que le costó 10 baros Una vez yo gané, güey Una vez gané en una destreza ¿Ganas en una destreza? Pero... Es un castre ganar en una destreza Porque gané temprano Entonces estuve cargando un puto Marvin de un metro Sí, güey Todo el tiempo, güey Sí, sí es castre Sí, sí, sí No hay dónde dejar tu destreza, güey Sí, no Ahí hay una oportunidad de negocio, güey Si lo piensan fríamente El cuida destrezas, güey Ajá, güey Claro, como los lockers Pero más grande para las destrezas No, hombre Si eres... Eres un pinche genio Genio incomprendido, güey Estaría bien, güey No entiendo por qué no eres mi genio O que deberían... Así de por 20 pesos más Este... Te damos un boletito Y te damos tu destreza a la salida Si lo pagas... 100 pesos lo pagaría a la gente, güey Ah, no, pues sí, obviamente Como dices, güey Y si se te pierde el boleto Pues ya mamaste Ya les ganaste con 20 baros más Ajá, güey Bueno, 50 Porque es 6 banderas Muy perrocalo Si gustas, con 450 pesos Te podemos guardar tu juguetito No te vamos a regresar el dinero Pero al ratito te lo damos Al ratito te damos tu mono Pero échate Échate lo que sigue Me he hecho mi siguiente quejita Mi siguiente quejita Dice así Hola, quejosos Les comparto mi queja De las partes de diversiones Es que siempre tienen Chanchullos los juegos de destreza Te estoy pagando, hermano ¿Y no me vas a regalar nada? Ja, 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 ja Y cuando ganas Te ponen un chingo de peros Para darte el peluche más codiciado Peor aún Te dice que no puedes jugar nuevamente Hasta dentro de 6 meses Me cagan Ja, ja, ja Saludos y besos en sucediondos Sí se les puede ganar Sí, pero no siempre, güey Tienen maña Ajá Es que más bien tienes que ser muy mañoso Para poder ganar en los chidos, güey Sí Porque, pues siempre O sea, más que nada En los de Que ganas cosas chidas Porque evidentemente Un ejemplo En las canicas Siempre ganas, güey Sí En uno de feria de barrio En las canicas Siempre ganas En los globos también En los globos también En los globos también En los de disparos Pero ya en los que sí Que te dan una bocinita ahí china Ajá Ya está bien puto Sí Ganar, güey De que tiene truco así Tienes que girar así la bola Para que se quede adentro De la canasta O en el que tienes que aventar Los aritos a las botellas Que claramente no caben Y tienes que En ese vuelo que gané, güey ¿En el de los aritos? Ah, pero en Sigflags Ah, pues sí No es una feria No con un chacal Que me dijo Tres tiros por veinte pesos, mijo Pero es que sí hay buenas destrezas A los que me gustan mucho Son los de agua, güey Que tienes que disparar Así una pistolita Que va a ser una carrera Que va a ser una carrera O el globo A mí me gustan más los de barrio La neta sí me gustan más Porque se me hacen más este Más divertidos Más entretenidos Sí Tú siempre ganas, güey Tu alcancía No, no siempre Tu alcancía Uy, ¿han visto las alcancías De tanque de gas? Uy, güey No mames Te digo también ¿Cuáles? Uy, genial Que inventé esa mierda ¿Cuáles me encantan, güey? Las alcancías Las de Pitbull Bravo Que es un Pitbull Que es un Pitbull así todo deforme Que trae su collarsote de picos Ya sé cuál dices También es una gran alcancía, güey Pero son alcancías Bien culeras siempre, ¿no? Sí, súper culeras Y es como de Escoge la que quieras Aparte hay elecciones Las más mierdas Es como Ese es el primer De los Nivel uno Ya las caras No, la de Piolín En las caras está El logo de la América Chivas Que es azul o pumas Que vienen así O si no Ya te dan un Piolín Un Taz O un Pikachu Sí Esas son ya las caras, güey Sí, sí, sí Porque tienes que jugar Varias veces para ganar Tienes que jugar tres veces O hacer juego perfecto No, si a esos tiros perfectos Te la vas a ganar Igual, pura verga Nunca nadie gana, güey Como no has visto El güey que avienta El dardo Que se lo clave en el cachete Al güey Al güey que está ahí parado, güey No mames No mames Está verguísimo ese video, güey Falla Sí, no Porque aparte el vato Está lejísimos, güey O sea, un ejemplo Está aquí derecho Los globos Y el güey está bien lejos Pero sí se ve cómo le hace así Y él dice Nada más se ve cómo le hace Su cachetito Nada más se ve cómo se lo saca, güey No mames Ya te hicieron una perfo Verga, güey La subdermal Sí, güey Hay otro igual Que me da mucha risa De feria De que es como que Hay que meter gol O meterlo Ah, se pasó de verga, güey Ese güey se pasó de verga En lugar de tirar la portería Huele el balón Y hay uno que todavía grita Mientras echa a correr, güey Sí, hijo de su puta madre, güey Pero la neta Como los de la feria Son bien mierdas Sí, güey Lo gozas bien cabrón, güey Porque lo gozas y dices Héroe Ese güey es un puto héroe Ese mierda es un héroe, güey A mí los que me caen En la punta de la verga Son los turcos Que venden helados, güey Uh, ajá Cómo me emputan, güey Que te quitan y te quitan Pero hay un video Que me da mucha risa Que le está haciendo eso A un niño Un niño gordito, güey Y se encabrona Y le quita el puto palo, güey Conmigo no, mierda Y se encabrona el ruco El niño dijo Yo ya te pagué Como para que estés Haciendo tus cagadas Es que sí cae gordo, güey Sí, la neta sí Desespera un poco No No le encuentro como la gracia Ni el chistorete, güey Pues ahora sí que es como su mame, ¿no? O sea, es el mame Pero pues sí A mí tampoco me daría Mucha puta gracia Ir a Turquía Para que tanza Es como si estuviera comprando Una coca ahí en la tienda Tome una Pepsi Ay, no, no es Pues no, güey No tiene caso Ya dame mi coca Ya, güey Le metes un cachetado Sí Pinche Doña Leti Ya le dije que se vaya a la verga Piches juegos Aquí no es Rusia, culera Estamos en la puta Pinches doctores Sí, güey Sí, 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 cagas Sí, no, a mí tampoco Me causaría Ni un peso de gracia No, no, no No da nada de risa Pero vámonos Sí, creo que sí Pero vámonos con la última ¿Qué dice? Mi queja es que fui una vez A la feria de Chapultepec Con una administración pasada Y unos amigos Al entrar a la casa del terror Íbamos agarrados de la mano Atrás de nosotros Iba una chava con su novio Que estaba más que histérica Llegamos al cuarto Donde estaba el exorcista El cual se desamarraba de la cama Y se ponía a trepar en los muebles Corriendo en cuatro patas La actuación 10 de 10 la verdad Un actor que se preparó como actor Y un acróbata Que se preparó como acróbata Una vedette al 100% El actor al subirse un mueble Mis amigos y yo corrimos Pero el pobre se bajó Justo enfrente de la chava Que estaba histérica Como comenté al principio Íbamos agarrados de la mano Mi amigo corrió Y la chava Por no soltarlo Se tropezó con el chavo Y se cayó encima de él El resto del recorrido Nos... No pudimos dejar de reírnos De la chava Ja, ja, ja Saludos preciosotes Sí, güey Es que eso pasa En las casas del terror, güey Nada más está todo puto Y se dice A mí no me gustan, güey No, fíjate que a mí Tampoco espantarme En ese tipo de cosas Me cagan Me cagan Que me espanten, güey Me cagan, güey Sí, porque aparte Pues, güey Nada más están burlando de ti Los pinches actores Y... Cámara, hijo de tu puta madre Ya déjame de estar molestando Pero... Lo hacen muy... Hay unos que lo hacen muy bien, güey Hay unos videos muy cagados también De... Los errores que han pasado, güey ¿No has visto el del güey Que se lleva a la... A la actriz que está en el exorcismo? No ¿Se la lleva? Sí, porque... Ah, ya, ya, ya Que su ruca se cae Y justamente como que... Como... Toca la primera... No, vámonos a la vega Y agarra a la actriz, güey Y la actriz vuelve corriendo atrás Y él así Hasta que se da cuenta Se caga de miedo, güey Yo vi... Yo vi uno de una de esas casas de... De terror De terror gringas De que no están como en... Parques de diversiones Como que en Halloween Hacen mucho eso, ¿no? De que hacen... De que te va siguiendo alguien Dentro de la casa, güey Y vi uno de un cabrón Que lo va persiguiendo como Jason O no sé qué vergas Y se esconde Se hace así chiquito, güey Se hace chiquito Y entra este cabrón Y como que le brinca por encima Y lo encierra, güey No mames Bien vivo Y el Jason está tocando a la puerta, güey ¿Para qué le abran? Ya viene espantado Ya saben, güey Aquí espantan bien culero Me da mucha risa, güey Porque yo antes veía mucho esos videos De los brasileños Y los coreanos O algunos asiáticos Son unos hijos de puta para el terror, güey Son unos mierdas, güey Hacen unas bromas bien mierdas, güey Había una del elevador De la niña en el elevador Eso estaba bien macizo Ese era en Brasil, güey Ese era en Brasil, güey Sí, güey Que sacaban a la niña de un pinche hoyo, güey Sí, güey No mames Yo sí le pongo un vergazo No, sí, la verdad O sea, es que hay de dos O el fantasma te mata O tú matas al fantasma Es matar o morir, güey Yo siento que ya cuando es así Es matar o morir Sí, güey Pero te choquean, ¿no? Sí De momento así como No mames Yo sí lo pateaba, güey O sea, yo sí lo pateaba Y el enano ¡Ay! ¡Ay! Y la niña ¡Ay! Sí, pues es que ¿Qué haces, güey? Sí, sí No te queda Tener un espacio cerrado Sí, güey ¿Quién es que actuar? No, hay muchos que son chaparritos O hay gente muy chiquita O pueden ser niños No, yo le voy más a los enanos Pero me da mucha risa pensar en eso No, porque a los enanos Se les da el cuerpo Te sale la niña del aro Bien nalgona, güey Yo no sabía que la niña del aro Estaba tan frentona Bueno, en ese caso Puede que sí era una niña, ¿no? Niña, niña O hay mucha gente muy chaparrita Pues tú estás muy chaparrita Si no tuviera las tremendas tetas Podrías actuar Pero no para Pero no para Salir como fantasma de niño, güey No está tan chiquita Lo comí de unos cincuenta No, güey Está alta relativamente Para hacer algo así, güey No va a salir de un hoyo Está difícil, güey Ah, pero ¿cómo va a entrar en uno? Está difícil, pero le hacemos ¿Y los coreanos que hacen eso? Sí, no los he visto Lo mismo, güey Pero ellos también O sea, ellos sí Ya bien Ah, güey Ya que la gente está chillando, güey Y siguen También hay uno de un elevador, güey Que el elevador se abre, güey Y caen en un Ah, sí, sí, sí Lo he visto, güey Y en eso también sigue Ese me da un poco de risa Sí, está muy cagado Cuando no te pasa a ti Está muy cagado Que los ponen en cámara Lindo que hay Nunca llegaste a ver el video De los cien ¿De los cien? Que la gente iba por callejones Y de la nada Llegaban cien culeros corriendo Ah, sí Que se paniqueaba bien duro, güey Y esos videos ahí Me mamaban, güey Sí, ese estaba cotorro Ese está cotorro, güey Ajá, que pasaba un güey corriendo, güey Y él como Ya veía cien culeros corriendo, güey Sí, porque es bien chistoso Cuando ves que alguien se cae Pero por querer huir Que intenta huir bien cabrón Sí, vale, por favor, a verga No lo logré Mi uno hace tiempo Justo de igual que Tenían como un animatronic Muy bien hecho de un dinosaurio, güey Ah, ese está cagadísimo Ese también es de los piches coreanos, güey Que van entrando a la oficina No mames Un velociraptor Un velociraptor Ahí en la oficina, güey Sí, está muy cagado Son la mera mamá La mera variedad, güey Son muy locos, güey Sí son loquitos, me gusta mucho Me gusta mucho que sus mujeres tengan Este... Blureada la papaya Este... ¿Cómo se dice? Este... Censurada Censurada A mí me... Los que me daban un vergo de miedo Eran los de los payasos, güey Esos también eran brasileños Sí, también eran brasileños Sí, eran brasileños Pero sácate a la verga, güey ¿No ves que nada más uno Fue el que sí le puso huevos Y se paniquearon? ¿Y los payasos se paniquearon? Sí, porque ese güey sí O sea, lo ven... Creo... Si mal no recuerdo Estaban como en unas canchas, güey Y el güey trae el balón Y se los avienta Y se ve que les empieza a decir de cosas Y se les va... Ajá, y se les va encima, güey Y se echan a correr los payasos Sí, los payasos le empiezan a decir como No, 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 tranquilo Así como de, güey Pues cálmate Cálmate la verga, güey No, mames Está bien, güey A mí sí me... A mí sí me cargan esas bromas, güey No, y es que hay una de... Hay una de... De varias de esos culeros En una... Entran a un baño Y el baño sí ya lo tienen todo armado, güey Con sangre y así No, güey, no Yo creo que yo sí me impacto, güey Sí chillas, güey O sea, sí me... Sí, mínimo chillo Mínimo se me baja el azúcar Y digo... Uy, mami, tráeme una coca, güey Vete por un sensao, güey Vete por un sensao Porque es brasileño Porque es brasileño Porque trae guaraná Una coquiña Una coquiña Una coquiña Y dos nalgonziñas Dos nalgonziñas Que me enseñan las nalgonziñas Sí, sí es tanto Gracias a esas bromas, güey Sí, no lo hagan No, no lo hagan, gente No, no hagan bromas feas Las bromas me parecen muy raras Pero es otra historia Sí, yo tampoco No es como raro, ¿no? Como que siempre alguien sale perjudicado Sí Dentro de la broma Nadie lo disfruta Nadie... Ajá, exacto Nadie sale a partir del sufrimiento de alguien, güey Ajá, exactamente Pero pues ya estas fueron las quejitas Muy bonitas Muy, muy lindas Muy divertido Muy divertido Muy parque... Así se llamaba un parque divertido Ah, claro que valió pa' pura verga Porque estaba ahí por satélite O no sé dónde chingaron Porque no estaba nada divertido Estaba culerísimo Sí Pero pues ya Ya, nos vemos Los queremos mucho Recuerde seguir a la mojarra Recuerde seguirnos a nosotros Le amamos No olviden las descripciones Ahí están las fechas Besitos En sus culos Bye Bye ¿Saben qué nos faltó? Los animales de los parques de diversión ¿Qué animales? Pues Keiko y los delfines Y esas mamadas, güey Nadie los mencionó Es que fíjate que también Esos sí son muy viejos, güey Fíjate que también es un allá de la mojarra Gracias por ver el video ¡Alarm!